Hola amigos ¿Cómo están? Nuestro tema de hoy ¿Colesterol es realmente nuestro enemigo? No hace muchos años que el colesterol se convirtió en el enemigo número uno para nuestra salud y ¿de qué se le acusaba? De la mayoría de los problemas cardiovasculares, pero ¿y quién es exactamente este acusado? El colesterol es una sustancia de naturaleza lipídica que es parecida a la grasa y que está presente en todas las células de nuestro cuerpo, es un compuesto liposoluble y por lo tanto únicamente se disuelven grasas, es así que para poder ser transportado por la sangre que es un medio acuoso, viaja en unos contenedores que también transportan otras sustancias como vitaminas o triglicéridos. Estos contenedores se llaman lipoproteínas, las más conocidas son el LDL y el HDL aunque también existen otras como el BLDL, la IDL y los kilomicrones, son nombres un poquito raros. Las LDL, también llamadas colesterol malo, tienen la función de transportar colesterol, vitaminas, fosfolípidos, proteínas y triglicéridos desde el hígado a las células que los necesitan, en tanto que las HDL conocidas como el colesterol bueno recogen las sustancias que las células no necesitan y las llevan al hígado, por esta función limpiadora es que se les conoce por colesterol bueno. El colesterol sin embargo desempeña funciones imprescindibles para nuestra vida, tiene una función estructural formando parte de todas las células de la membrana celular y aportándole consistencia, es esencial para la formación de células nuevas y para la reparación de aquellas que ya están dañadas. También el colesterol es precursor de las hormonas sexuales, se almacenan las glándulas suprarrenales, ovarios y testículos y ahí es utilizado para producir las hormonas sexuales, las más conocidas son la testosterona y los estrógenos, unos niveles bajos del colesterol entre otros van a afectar la producción de estas hormonas afectando entonces nuestro deseo sexual, además nuestro peso, nuestra salud ósea y nuestro estado de ánimo entre otros. El colesterol también es imprescindible en el desarrollo cerebral con la ayuda del ejercicio, sobre todo esto se ve en los bebés. Una curiosidad ¿Sabías que la leche materna contiene un alto porcentaje de colesterol y grasas saturadas? la naturaleza no puede estar equivocada, es clave para las conexiones neuronales así que mejora el aprendizaje y la memoria ¿Y sabías que el colesterol del cerebro representa aproximadamente el 25% de tu colesterol total? Con esto nos podemos hacer la idea de qué importante es para nuestro cerebro y para nuestro cuerpo el colesterol. También es precursor de los ácidos biliares, otra de sus muchas funciones es ayudar en los procesos digestivos, al ser precursor de los ácidos biliares son imprescindibles para digerir las grasas y así evitar que se acumulen en las arterias. Por otro lado el colesterol también es precursor de la vitamina D que se produce cuando la radiación solar entra en contacto con una molécula de colesterol, esta vitamina también es imprescindible para un gran número de funciones vitales, por ejemplo tiene un papel importantísimo en el metabolismo del calcio y del fósforo, mejora el sistema inmunológico, la función muscular y ayuda entre otras funciones ayuda a prevenir el cáncer. Con lo dicho hasta ahora ¿te sigue pareciendo que realmente el colesterol es nuestro enemigo? Para empezar es mucho más importante el colesterol endógeno, es decir el que fabrica nuestro cuerpo que el que consumimos a través de los alimentos. Para continuar la proporción entre HDL y LDL va a depender de la calidad de las grasas que ingerimos independientemente de su origen si es vegetal o es animal. Así por ejemplo tenemos grasas como el aceite de palma que siendo de origen vegetal pues no es nada aconsejable y por otro lado tenemos ácidos grasos omega 3 que los podemos conseguir a través de origen animal que son más que interesantes para mejorar nuestro perfil lipídico. Esta confusión ya sea que haya sido intencionada o no por la industria alimenticia ha permitido que se incremente la ingesta de galletas y de bollería industrial, nada sana, llenas de azúcar, de grasas trans, de grasas hidrogenadas que no son convenientes y por el otro lado se han demonizado alimentos como el huevo a quien se le ha acusado desde hace poco de elevar el colesterol. A su vez la incesante recomendación que se da de desviar los hábitos alimenticios de la gente a dietas bajas en grasas pero altas en carbohidratos ha venido produciendo un marcado incremento en los índices de obesidad y de diabetes, así que hoy en día las estatinas y los fitoesteroles son ingredientes comunes en la dieta de muchas personas. De lo que acabo de decir emergen dos principales falsos mitos. Mito número uno, los alimentos ricos en colesterol aumentan el colesterol en la sangre. Tu cuerpo necesita el colesterol todos los días y tu hígado se encarga de producir la mayoría del colesterol, si no lo ingieres en la dieta tu cuerpo producirá más y viceversa si ingieres mucho producirá menos. Nuestro cuerpo es bastante efectivo manteniendo el equilibrio entre lo que produces y lo que necesitas. Además la evidencia científica sugiere que el colesterol de la dieta tiene una influencia mínima en los niveles en sangre o en el riesgo cardiovascular, hay ciertos subgrupos de la población muy reducidos que presentan hipercolesterolemia familiar o que hayan sufrido un accidente cardiovascular previo que si pueden presentar un incremento en estos niveles y la recomendación es no ingerir alimentos ricos en colesterol, en estos casos pues esto estaría plenamente justificado. Pero no dejan de ser casos aislados que no deben marcar las recomendaciones para el resto de la población. Mito número dos, tener el colesterol elevado es perjudicial para tu salud. Muchos de los estudios que dan por cierta esta aseveración están financiados directa o indirectamente por la industria farmacéutica, si es casualidad no lo vamos a discutir acá. Incluso concluyen que hay que bajar todavía más los niveles de colesterol recomendados para evitar el riesgo cardiovascular, inicialmente se comenzó con un marcador tope saludable de 300, se pasó a 250, luego a 200 y ahora lo quieren reducir a 180. Algunos alegan que gracias a esta aseveración pues entonces la industria farmacéutica podrá vender más estatinas para bajar estos niveles y la industria alimenticia los fitoesteroles. Sin embargo, estudios más serios demuestran que unos niveles elevados del colesterol especialmente en edades avanzadas pareciera tener un efecto protector frente a ciertas enfermedades. Se han realizado varios estudios y en personas mayores de 85 años por ejemplo unos niveles altos de colesterol total se asocian con una mayor longevidad y menor mortalidad por cáncer y por otras enfermedades infecciosas. Por otra parte en personas ancianas que no tienen demencia el colesterol alto ha mejorado el tema de la memoria y la función cognitiva, niveles altos en edades avanzadas disminuyen entonces el riesgo de padecer de demencia. ¿Qué opinión te merece todo esto? Necesito que me dejes tus comentarios y continuando ¿Por qué se acumula entonces el colesterol en las arterias? Yo estuve leyendo y averiguando artículos sobre este tema y realmente me pareció muy interesante una ilustración que parece ser muy sencilla pero que nos puede ayudar a imaginarnos. Por ejemplo, supongamos que las lipoproteínas HDL y LDL en la sangre son como ciclistas que se desplazan en un peletón, cuando estos ciclistas viajan por una carretera amplia que está en perfectas condiciones pues es difícil que se produzca un accidente, si la carretera está llena de baches y tiene el hormigón deteriorado pues es muy probable que un ciclista se caiga y entonces provoque un accidente en cadena. ¿Cree que la culpa entonces es de que había demasiados ciclistas o de que la carretera estaba en mal estado? Evidentemente que haya un mayor número de ciclistas puede incrementar el riesgo en cierta medida pero la causa del accidente final es el deterioro de la carretera. Aunque es más complicado en realidad lo que nos pasa a nosotros en nuestras arterias y con nuestro colesterol no es muy diferente, la verdad es que realmente el colesterol total es un muy mal medidor, es un medidor muy pobre para evaluar nuestra salud cardiovascular. Lo que sí puede ser un buen indicador es la relación que existe entre los triglicéridos y el HDL, es decir, si tenemos triglicéridos elevados y el colesterol HDL bajo tendremos un alto riesgo, si por el contrario tenemos los triglicéridos bajos y el HDL alto podemos estar tranquilos. Algunos medios y autoridades sanitarias en vista de todo esto han admitido que se equivocaron. A pesar de los grandes esfuerzos que sigue realizando la industria farmacéutica para seguir demonizando el colesterol, un gran número de autoridades sanitarias ya han reconocido el error de haber culpado el colesterol durante años y se han retractado públicamente. Tenemos por ejemplo dos ejemplos, disculpen, tenemos como ejemplos emblemáticos la Universidad de Harvard en su blog de salud y la American Medical Association quienes también han eliminado su recomendación de limitar el consumo del colesterol y de las grasas saludables. En conclusión, después de todo lo que hemos hablado, pues quizás no deberíamos preocuparnos tanto por el nivel de nuestro colesterol total y si por hacer algo de deporte, ejercicio, controlar nuestro sobrepeso, dejar el tabaco, disminuir el alcohol, no abusar de elementos como el azúcar, en fin, cuidar tu templo, cuidar tu cuerpo, te espero en un próximo video, espero que te haya sido de utilidad esta información, compártela, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Gracias.